Hola, ¿cómo están? Soy Macarena, educadora del programa Educación en Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria, y hoy, a nombre de todo el equipo, te doy la bienvenida a la preparación de la sexta clase. Esperamos muy pronto reencontrarnos y conocernos cuando las condiciones sanitarias lo permitan. ¿Recuerdas lo que vimos en la clase anterior? Dialogamos acerca de la importancia de abordar temáticas vinculadas a las memorias y los derechos humanos con niñas. En tanto, les reconocemos como sujetes de derecho y de memoria, por ende, portadores de éstas. Vimos que lo anterior nos desafía en muchos aspectos, pero sobre todo a pensar en las metodologías a utilizar con niñas y a la búsqueda de herramientas que nos puedan ayudar a cumplir con estos objetivos. Vimos el trabajo del área de educación de Parque por la Paz Villa Grimaldi en relación a la propuesta de niñez y las iniciativas que han surgido a partir de este trabajo, así como los recursos utilizados. Abordamos la niñez desde el reconocimiento de las niñas como sujetes de derechos y portadores de memorias. Realizamos un ejercicio literario que suele abordarse con niñas en Parque por la Paz Villa Grimaldi, utilizando como recurso un libro donde pudimos ver en la práctica parte de las propuestas focalizadas a niñas. Ahora te queremos invitar a revisar el material para las horas asincrónicas, que nos servirán para prepararnos para la sexta clase, que tiene como objetivo establecer la vinculación entre la educación en derechos humanos y la pedagogía de la memoria con el currículum escolar del Plan de Formación Ciudadana, a través de propuestas didácticas asociadas a éstas para el trabajo con estudiantes de segundo siglo para las asignaturas de lenguaje y artes. Por tanto, en la clase abordaremos la educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria en el contexto escolar y cuáles son sus posibilidades de diálogo con el Plan de Formación Ciudadana, revisando prácticas, actividades y metodologías que nos permitan trabajar con estudiantes de segundo ciclo. Cuando pensamos de qué forma podemos incluir la educación en derechos humanos y la pedagogía de la memoria en el aula, no queremos sumar metodologías que supongan una sobrecarga para el mundo docente. La invitación es a generar cambios desde nuestras prácticas pedagógicas y cotidianas, que nos permitan poner en diálogo la reflexión y sensibilización sobre temas de derechos humanos a través de estrategias y metodologías que promuevan el respeto, la dignidad, el desarrollo integral de niños, la participación activa, la reflexión crítica y el reconocimiento de todas las personas como sujetes de derechos y portadoras de memoria. El sistema educativo chileno en las últimas décadas ha experimentado cambios importantes generando modificaciones en el currículum, sobre todo lo que refiere a los contenidos y metodologías propuestas, siendo la formación ciudadana un eje transversal y que debiese extenderse a todos los niveles de enseñanza. Pero, ¿de qué forma la educación puede aportar en el desarrollo de capacidades que permitan desarrollar una ciudadanía activa? Las comunidades educativas son un eje central en la creación de una cultura que promueve el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos, ya que es este un espacio propicio para la formación integral de generaciones que hagan suyo el ideal de un mundo más justo, más humano y más acogedor para todos. Este proceso formativo, vital para las sociedades, no es exclusivo de las aulas. Sucede también en cada una de las acciones y relaciones que establecemos con nuestras comunidades educativas, en el recreo, las actividades extracurriculares, en la disposición que tengamos a colaborar con los diferentes integrantes de la comunidad educativa y en las relaciones que entre este grupo humano se dan. La Ley General de Educación, que por medio de objetivos de aprendizaje transversales que promueve la formación valórica y el respeto por los derechos humanos, establece la necesidad de integrar y complementar las definiciones curriculares de la educación en derechos humanos. Esto podría brindar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y que dé orientaciones hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Desde aquí surge la necesidad de desarrollar y poner en práctica la pedagogía a la memoria en diálogo con el plan de formación ciudadana en las escuelas, por medio del diseño de acciones y estrategias que permitan darle la posibilidad a los estudiantes de participar de procesos formativos, curriculares y extraprogramáticos, cuyo centro sea la búsqueda del bien común, el aprendizaje y la resignificación de experiencias, pudiendo establecer nuevos comienzos, siendo estas experiencias formativas su eje articulador. Esto permitirá construir vínculos con nuestro pasado y las memorias colectivas. El plan de formación ciudadana contempla una serie de objetivos, en donde las orientaciones sugieren que la diversidad debiese ser el eje central y transversal, entendiendo la diversidad como el reconocimiento de que cada niño, niña o adolescente es un ser único, con una combinación de capacidades, intereses e historias de vida que es necesario considerar para acompañar su desarrollo en plenitud. ¿Recuerda los principios pedagógicos propuestos por Magenso? Magenso nos proponía una serie de principios que permitían abordar la educación en derechos humanos y desde los cuales se puede vincular la pedagogía de la memoria como un eje transversal. Estas articulaciones nos invitan a recuperar el sentido participativo, el enfoque problematizador y crítico, estableciendo una comunicación horizontal entre docentes y estudiantes, basada en la confianza y en el reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derechos y portadores de memoria, al igual que todas las personas. Entonces, ¿cómo pueden dialogar los objetivos del plan de formación ciudadana con los principios pedagógicos de la educación en derechos humanos propuestos por Magenso? Como educadores, ¿qué se puede hacer en la escuela para que estas propuestas sean significativas, inclusivas y transversales? A partir de lo anterior, les proponemos abordar algunas preguntas y respuestas que nos ayudarán a ver más claras las posibilidades de trabajar el plan de formación ciudadana desde los caminos propuestos por la educación en derechos humanos desde la perspectiva de Magenso. ¿Cómo fomentar en las estudiantes el ejercicio de la ciudadanía crítica desde la educación en derechos humanos? En el entendido de que la educación en derechos humanos se trata de una perspectiva educativa, esta es potencialmente un eje transversal a implementar en las diferentes asignaturas y sus contenidos curriculares específicos. Ella se presenta como un enfoque que incide en que los estudiantes se reconozcan y validen como sujetes de derechos, proceso que sucede en el aula y fuera de ella considerando otros espacios de la vida cotidiana. La educación en derechos humanos pone en valor y nos permite trabajar la promoción, comprensión y análisis de una ciudadanía respetuosa, creativa, crítica y reflexiva, que permite poner en práctica los aprendizajes, valores y habilidades asociados a una cultura de los derechos humanos. ¿Cómo podemos acercar la institucionalidad y los temas de interés público de forma significativa a los estudiantes? Aunque es un desafío complejo, una forma de acercar estas temáticas es propiciar procesos de aprendizaje, donde los estudiantes tengan un rol activo en la construcción de su conocimiento. En este sentido, será muy importante fomentar el espíritu crítico, facilitar y mediar el acceso a la información y acompañar de forma respetuosa las reflexiones y preguntas que surjan. ¿Cómo generar cambios en las prácticas educativas basándonos en los instrumentos jurídicos como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos que promueva la educación en derechos humanos y la pedagogía de la memoria? A través de la promoción, reconocimiento, comprensión y compromiso de la comunidad educativa con los derechos humanos, propiciando el desarrollo de la conciencia crítica, una actitud reflexiva, compromiso emocional, construcción de discursos, actitudes y habilidades que reflejen los valores, aprendizaje y conocimiento de los derechos humanos y los principios básicos que establecen y promueven las diferentes convenciones. ¿Cómo generar prácticas inclusivas, participativas y colaborativas en nuestras comunidades educativas? Fomentando la participación activa de quienes la integran, promoviendo el valor de la diversidad social y cultural del país, garantizando el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela, desde su reconocimiento y puesta en práctica. Además de la participación, es importante la puesta en práctica de actividades que fomenten la tolerancia y el pluralismo, resignificando desde la cotidianidad de la comunidad educativa sus experiencias, conocimientos y perspectivas. Por ello, se hace esencial, a través del plan de formación ciudadana, se otorguen en la escuela espacios y recursos para co-construir de manera significativa experiencias que permitan integrar los aprendizajes y contenidos que promueve la educación en derechos humanos, lo que permitirá desarrollar a través de prácticas habilidades como el pensamiento crítico. Es fundamental que esto se pueda sostener en el tiempo y de forma cotidiana. Recordemos que Magenzo sostenía que los docentes son los actores principales en la educación en derechos humanos, ya que los valores como el respeto, libertad, justicia, solidaridad deben ser reflejados en sus prácticas pedagógicas. Esto va a permitir que los docentes fomenten la autonomía y el pensamiento crítico de sus estudiantes, creando un ambiente propicio para desarrollar el aprendizaje. Por ello, el currículum debe responder y dar cuenta de los desafíos actuales, aspirando a tener una escuela democrática en que los estudiantes tengan un rol activo, se propice el diálogo, la colaboración, el análisis y la reflexión de situaciones y problemáticas que sean relevantes para la vida colectiva y el bien común. Si queremos que la educación se transforme en una herramienta que permita transformar la democracia en términos de inclusión y participación social, debemos formar a los estudiantes en ese sentido, fortaleciendo nuestras prácticas y observando los recursos y discursos y prácticas que estamos promoviendo. Entonces, ¿se le ocurren algunos ejemplos concretos sobre cómo llevar a cabo esta vinculación? A continuación, veremos algunas propuestas e iniciativas que podemos trabajar desde la vinculación curricular de las asignaturas de artes y lenguaje y que nos permitan ver en la práctica cómo trabajar desde estas disciplinas los contenidos vistos y que profundizaremos en clases. En la asignatura de artes se otorga la posibilidad de la apertura al diálogo, la participación desde una base de horizontalidad en donde es posible generar instancias de sociabilización y colaboración por medio de la vinculación, co-creación, observación, escucha a través de instancias lúdicas y afectivas. Ejemplo de esto es el proyecto de estudiantes de Valparaíso como embajadoras y embajadores de la memoria de Parque por la Paz y Agrimalde en donde, a través de diversas instancias, se trabajó temáticas de memoria y derechos humanos con estudiantes de diferentes escuelas de la quinta región. Luego de una investigación realizada por los estudiantes, plasmaron a través de fanzines, cartografías y morales temas asociados a sus identidades locales vinculadas al respeto de los derechos humanos. Existen otras iniciativas que combinan el arte y la pedagogía, logrando resultados impresionantes como es el caso de los talleres de cine para niñas realizados por Alicia Vega. Estos talleres fueron realizados entre 1985 y 2015 y participaron alrededor de 6.500 niñas, acompañados de más de 100 monitores. Estos talleres se transformaron en experiencias muy significativas para niños, quienes tuvieron la posibilidad de vivir de forma colectiva experiencias lúdicas y participativas a través del cine, abordando temáticas importantes para la construcción de una ciudadanía crítica y responsable. En la asignatura de lenguaje existen iniciativas de fomento lector en donde se busca generar iniciativas inclusivas que permitan poner en valor la diversidad y el acceso universal. Un ejemplo de esto es el trabajo realizado por el colectivo Cuento para los Ojos, iniciativa que busca crear experiencias de mediación lectora inclusivas para la comunidad sordo-chilena, utilizando como eje central la narración a través de los gestos y movimientos. Como mencionamos en la cápsula anterior, en la escuela las actividades vinculadas a la literatura generalmente están asociadas a ejercicios que restringen la reflexión y la vinculación afectiva e imaginativa de las niñas. Por ello, es importante poner en valor la literatura como un recurso que permite la vinculación emocional, estética y empática. La literatura como un recurso pedagógico nos da la apertura a tratar temas que pueden ser más complejos. Con ella podemos realizar lecturas colectivas y que permitan a las niñas vincular las historias de sus propias realidades y construir sus propios significados. Así como los ejemplos anteriores, existen variadas iniciativas, proyectos y fuentes de recursos que promueven actividades lúdicas y que podemos trabajar con las niñas en la escuela. Te invitamos a revisar esta serie de sitios web donde podrás encontrar recursos y ver una serie de actividades que pueden servirte a referencia para llevar a cabo iniciativas que promuevan la diversidad, el respeto y la participación. Para apoyar tu proceso de formación en las dos horas sincrónicas, te proponemos que trabajes con una propuesta de abordaje de diferentes materiales que inviten a la reflexión y te preparen para participar de forma activa en la hora de la sesión grupal. En este podrás encontrar esta cápsula de contenidos, un documento de apoyo sobre vinculación curricular para las diferentes asignaturas y el vídeo del proyecto de estudiantes de Valparaíso como embajadoras y embajadores de la memoria del año 2017 que servirá para dar cuenta de experiencias de educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria con estudiantes a través de un trabajo interdisciplinario. Este suma importancia para el proceso formativo este trabajo de las horas asincrónicas, puesto que éste actuará como base para que podamos llegar mejor preparadas a las clases y para que no tengas dificultades a la hora de realizar las actividades que te propondremos. Si tienes alguna duda nos puedes escribir al correo que aparece en pantalla y además recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Esperamos que este espacio formativo esté siendo muy provechoso para todos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!